Estoy seguro que se me olvida algo. Suena gato. Wow. Muchas gracias. Hola chicos, bienvenidos a un vídeo de... Hola, soy Martí y esta es mi vida. La verdad que soy bastante desastre, siempre lo he sido. Estamos saliendo del hotel a las 2 de la mañana. A veces me trago también, sí. Teníamos que dejar el hotel a las 12, es la una y media. Han llamado dos veces a la habitación. Y bueno, hemos conseguido recoger la habitación. En 3 minutos, porque nos hemos sopao. Y ya está, no pasa nada, sin presas. Se me sale, se me huele un huevo o algo. Me acaba de poner el Joan Inker, bueno, no lo vais a ver. Increíble que hayas salido con esa cami. Es que es verdad que ayer... Nos vamos a volver ahora a Valencia, hoy es domingo. Yo los domingos tengo que trabajar un montón, así que me vais a acompañar hoy domingo. Pero como el domingo mi vida no es muy activa, simplemente trabajo. Mañana ya grabaré, temprano, entrenando y tal. Este suele ser mi direct. Perfecto, perracos contándome sus problemas. Menuda chapita, cabrón. Bueno, se viene parte un poquito cursi. Este es el primer vídeo que subí a YouTube. Se llamaba... Entramos en un hospital abandonado, creo, o algo así. 200 visitas, 18 likes, hace 3 años y medio. La verdad que desde que empecé este viaje en YouTube he tenido muchos altibajos. Obviamente el inicio fue muy complicado hasta llegar a donde he llegado hoy. Estoy muy, muy contento. Creo que estoy en el momento perfecto para que las cosas vayan bien. A pesar de no haber recibido quizá mucho apoyo al principio. Incremento. ¿Tus hermanos, tu familia te apoyan a esto? No. Son unos mierdas. Pero para mí el fitness y el camino que he tomado me ha aportado a conocer a gente increíble. Gente que yo antes veía sus historias, veía sus levantamientos y me flipaban. Decía, guau, quiero ser como esta peña, tío. No sé, quiero crear contenido como ellos. Y al fin y al cabo de un día para otro acabé echándome unas risas con ellos, yéndome a saltar con ellos, yéndome a hacer el capullo con ellos por ahí. Y es una auténtica pasada toda la gente que he conocido. Creo que gracias a todos los que estáis aquí viendo cada día mis vídeos. O sea, sin vosotros no sería posible. Os lo agradezco que flipas porque al fin y al cabo sé que no soy un youtuber perfecto. Sé que tengo mis imperfecciones, sé que a veces digo muchas palabrotas, sé que a veces me paso de confianza si cuento cosas que quizás no le agradan a todo el mundo. 10-15 euros lo tienes. 10-15 euros. Y cuando te aburras por las noches puedes meter a la puerta a ellos. Pero tío, el saber que tengo una comunidad que me va a apoyar en lo que haga, que va a valorar siempre mi forma de ser, va a quererme tal y como soy. Y me parece increíble el círculo del que me he rodeado, me parece increíble el haber aguantado a tantos jefes retrasados y ahora mismo puedo decir que soy mi propio jefe. Hago todo lo que quiero, tengo el horario que me da la gana, estoy trabajando con gente increíble y estoy luchando por mis sueños al fin y al cabo. Que ir a por vuestros sueños a veces da miedo porque el fracasar no mola, pero tío, el simple hecho de estar intentándolo ahora mismo, de verdad que tengo una satisfacción plena increíble. Porque no sé si lo conseguiré, igual me pego una hostia, pero el camino de verdad que está siendo increíble. Y nada chicos, a todos los que también tengáis sueños, os animo a ir a por ellos, que los sueños se cumplen coño. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar tu vida y a tope chicos, seguimos con el vídeo, perdón. Buenos días perros, me acaba de decir mi madre, ¿así vas a grabar con esa cara? Sí, sí, que pasa. Ahora voy a contestar whatsapps que tengo, no está mal, tengo 37 whatsapps para contestar de clientes a tope. Luego me tengo que hacer la lista de la compra porque hoy empiezo la dieta, así que voy a mirar la dieta, voy a apuntar todo lo que tengo que comprar y me acompañáis. Hay días que estoy a cero hidratos a partir de las 4 de la tarde, o sea que voy a estar jodidísimo. Los días de descanso, se muera chicos, se me han olvidado las llaves de casa y no hay nadie. Mirad, que me quedo sin comer. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chicos, yo estaba aquí tranquilamente pegando al saquito y ¿quiere un combate conmigo? No, no puede ser. No quiero, tío. Vamos, 72 kilos contra 89 kilos. Me ha dicho que se va a portar bien. Abajo, me puedes pegar abajo. Fuerte. No, la verdad es que no me apetece. 72 kilos contra 85. Bien. Campeón del mundo de equipos. Vale, vale. Voy a correr, tengo mucho espacio. Tiempo, no puedo. Paso, paso. Salgo. Tiempo, paso, pasi. Acércate, acércate. Acércate, acércate. Acércate, también, pero tranquilo. Tiempo, no. No, 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 no. Oh, no, no. Esta no la asumera otra día, tío. ¡Suscríbete! Si no había tenido suficiente Luego se pone el otro, chicos Estoy... no lo he grabado Pero horrible La verdad que me vuelvo a sentir deportista Haciendo boxeo, os lo juro Como que, no sé, haciendo máquinas Y tal, no sé, no me pego estas sudadas O sea, es que no se aprecia porque Llevo toda la camiseta sudada ¿Qué pasa, eh, youtuber? Gracias, tío Acabo de llegar a casa, chicos Y me han llegado dos paquetes Sí, estoy aprendiendo a hablar Me han llegado dos paquetes Y creo que es el video de MyProtein Y esto es un micro para la cámara Que va a mejorar bastante el sonido Mirad, Omega 3 ¡Bócate! Esto es un pequeño pre-entreno Aunque estoy de descarga de cafeína Y todo esto es ropa que le he pedido a mi tío Que fue su cumpleaños Y le he pedido a mi padre O sea, que soy un buen hijo Esto es Protein Que tengo que meter aislado de proteína Obviamente, chocolate natural Esta es mi merienda Proteína en polvo Crema de arroz Y crema de anacardos Y esto, hoy he metido azúcar Pero voy a meter intra-entreno Extrosa Y esto es la puta hostia Imagínate, te duele el lumbar Pues haces así Pan, te pones aquí esto Y lo rodeas ¡Hola, hola! Ni mí ni alguien Sí, tengo las mejores zapatillas Mirad, algo que seguramente ninguno de vosotros sepáis Es que yo tengo TDAH Con hiperactividad Este libro es una puta mierda Porque esta parte me describe tal cual Limitaciones típicas en la adolescencia y la edad adulta Bajo rendimiento laboral Cambios de trabajo, frecuencias Comportamiento sexual y responsable Embarazo adolescente de enfermedades Yo ETS no, pero tal Me entendéis Conducción temeraria Dificultad para administrarte Se, gasto impulsivo Uso excesivo de la tarjeta de crédito Impago de deudas, ¿no? Pero incapacidad para ahorrar, sí Problemas en las relaciones amoresas o de pareja Menos comunes Actividades antisociales Mentir, robar, buscar pelea Esto yo por suerte, ¿no? La verdad Y estilo de... Esto no Pero aquí Casi todas Bueno, perracos Seguimos con el vídeo Es que fue mi cumple, tío Justo al día siguiente fue mi cumpleaños Y ya ha ocurrido Ha pasado todo el fin de semana Se me ha complicado un poquito Pero dentro de lo que cabe Me porté bien El viernes por la noche Que mi cumpleaños fue el viernes No hace falta que me felicitéis Que a mí me da igual Y nada Me fui a celebrarlo con la familia y tal Y ya está, en verdad Y me salté la dieta Pero fui a un sitio de carne O sea que No la lié mucho Pero el sábado y domingo Eran fiestas en mi pueblo Y pues bueno Me junto con Javi Y la liamos Un ciego brutal Estuvo guapísimo Entonces el domingo yo no bebí Seguí la dieta tal cual Pero yo ya iba de resaca Y dije Tío Para beber y no estar a gusto Y tal Yo es que no aguanto Más de un día de fiesta En verdad Este vídeo lo empecé El domingo pasado Y lo estoy acabando Hoy lunes O sea He tardado ocho días En grabar este vídeo Bueno Algo que se me olvidaba comentar También visité una competición De culturismo natural Me metí en el backstage Algunos que estabais por ahí Me reconocisteis Joder Tomajos, tío Y me encantó el ambiente Tío Fue un rollo de la hostia Eso sí Flipé mucho Con la diferencia De una competición natural A una de De IFBB Pero aún así Me gustó mucho Mi colega Juanjo Que ha salido en muchos vídeos El de las gafas El único que salió en gafas A competir Sus huevos Se programó Segundo de España Y le dieron el carnet pro O sea que En su debut Seito profesional Si este vídeo es muy apoyado Haré un entrenamiento con él Y le haré una pequeña entrevista Porque me gustaría saber Cuál ha sido su experiencia Y cómo se ha preparado Para competir Y oye Solo voy a decir Que me gustó Lo de la competición Pero tengo que mejorar mucho Porque yo de piernas Voy un poco puteado Por la lesión Hoy voy a hacer pierna Pero llevo un tiempo Sin poder hacer bien pierna De hecho me llamo Marty Squats Y llevo sin subir Una sentadilla ¿Cuánto? ¿Seis meses? Es que me jodí del tendo rotuliano Hemos vuelto Y ya puedo empezar A darle caña Porque yo tengo la cintura Muy ancha Y no podría competir en men's No sé en qué tendría que salir Pero en men's Sé que no Espalda La espalda la tengo que mejorar Sí o sí Igual me cambio de gimnasio En el siguiente vídeo Os lo comentaré Atentos a Black Friday De My Protein Que va a ser un pepinazo Este es el plan de Marty Un lunes Estoy aquí chilling No puedo tomar café Porque estoy de descarga Me estoy metiendo esto De inter-entreno Mirad qué color más bonito Lo he dicho en Instagram Lo que lleva Y nada Este vídeo trata un poco Sobre mi vida Y ya estáis viendo lo que es Al fin y al cabo No es muy complicada Entrenar Disfrutar con los amigos Y trabajar De asesorías Gracias a Dios Que me impidas la polla O sea Ahora mismo mi vida Es la puta hostia Ahora luego tengo que mirar un viaje Que igual me voy solo Que me apetece mucho De hecho viajar solo De hecho hasta que no llegue allí No voy a decir nada Igual muchos de vosotros Veis mi vida ahora Y decís Joder puto nini No hace nada A ver Yo mi relación con los estudios Nunca ha sido buena Sinceramente Como os he comentado antes Yo tengo TDAH Y eso me ha limitado mucho Y me ha hecho Que me cueste muchísimo Concentrarme desde pequeñito A mí de pequeño A los 12 años Me tenía que medicar Para potenciar mi concentración Me dejaban 15 minutos más Para acabar el examen Iba a clases de repaso Iba a técnicas de estudio Que me enseñaban como estudiar Subrayando No sé qué Pero bueno Aún así Creo que siempre he tenido Los cojones de tirar para adelante A pesar de sentirme una puta mierda Siempre Porque estudiaba bastante Y era el típico Que sacaba un 5 ¿Sabes? Y eran plan Joder Qué mierda Si me lo he currado que flipas Y tengo un puto 5 Como que por culpa de los estudios Siempre me he infravalorado demasiado Y me han hecho sentir Que no servía para nada Y ahora Conforme he ido creciendo He visto que pues bueno Los estudios no lo son todo Y que no tenemos que sentirnos mal O sentirnos que no servimos para nada Si no aprobamos un examen O no se nos dan bien los estudios Al fin y al cabo Hay que encontrar lo que se nos da bien Y potenciarlo No hay más Aún así Hay que estudiar Y yo he estudiado Y a pesar de que no me gustara O me sentía muy mal Porque no sacaba las notas Que yo quería Pues tengo bachiller Tengo un grado superior Y apretando los dientes Hay que seguir para adelante Vale perros Acabo de acabar de entrenar Todo perfecto Necesito que me ayudéis Vamos a hacer como un pequeño podcast Hablando un poquito de Drugs, sex and fitness Así que vamos a Eso me quiero preparar el setup Quiero poco a poco Ir acreciendo el setup Y haciéndolo más bonito Empezaremos de menos a más Subiremos un vídeo semanal Pero bueno No os puedo decir cuándo va a empezar Igual que lo de las camisetas Pero se viene Esta va a estar muy chulo Así que necesito que me ayudéis Quiero que me dejéis en comentarios Si preferís el primero El segundo o el tercero La primera estatua La primera estatua Y mi favorita Ahí lo dejo Primera Parece una tontería Pero es que me gusta Me transmite paz Una parecida Pero es que no he encontrado otra Tío Yo quería dos perros zumbando Pero bueno Muy resistencia ¿No? Esta es muy Quiero que darle Yo creo que la mejor sería esta Sit down Sit down here Cuántas eran los perracos Que había una chica Que preparaba el algodón de azúcar Y me dijo ¿Tú te llamas Sara? Y le dije Sí Es la hermana de Sergio Y le dije Sí Es que veo sus vídeos ¿Cómo te hace la puñeta, eh? Hostia puta ¿Eso dónde? En el parque y los partos ¿Tú qué opinas? Un poco feo Sí Guay con el corazón tatuado ahí Chavales Chavales Tenemos nuevo Este es el cuarto ¿Este qué tal? Este está guapo, eh Ojo Oye, oye Es el más caro Pero creo que es el que más me gusta, eh Eso sí La bandeja esta No quiero pensar mal Pero creo que sabemos para qué es, ¿no? Mañana he quedado para grabar con Juanjo Nuevo WNBF Pro Muy bien Así que nos va a contar un poquito su experiencia Voy a entrenar con él Y Sara, ¿qué tienen que hacer? Suscribiros Muy bien Y darle like Besitos, perros Espero que os guste Este vídeo Que no sé qué tal habrá quedado Pero bueno Por subir algo Adiós Y no sé qué tal habrá quedado aquí